Vamos a estar en Mateo, estudiando el libro de Mateo, como tienen en su boletín. Quería también recordarles que las personas nuevas, hay una tarjeta de conexión por favor para que podamos tener su información, está ahí atrás en las sillas y también hay peticiones de oración, por favor, porque si tienen una oración que podamos estar orando por ustedes para que les escriban por favor. Y también en el boletín tenemos esta para que ustedes igualmente pongan su petición de oración, su necesidad que nosotros estemos orando en nuestra iglesia, nuestros líderes, por favor, para que la tomen en cuenta y por favor la escriban y la pueden poner aquí. Hoy también es un día especial, es la ofrenda especial para misioneros. El domingo 19 de febrero nuestro líder principal va a tener su visión de ir a Argentina, Uruguay y vamos a tener él viajando allá para, la visión es para sembrar más iglesias y predicar el evangelio allá también y que Dios haga la obra. Vamos a estar con Mateo 3. Dice, los evangelios son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, registran las buenas noticias del plan de Dios, de un salvador a través de la vida, del ministerio, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nos habla los cuatro libros que son los principales del Nuevo Testamento, que son los evangelios. Hoy estaremos con el 3, lo voy a leer y después vamos a dar un de cada versículo, vamos a estudiarlo. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea, comenzó a predicar su mensaje. Era el siguiente, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama al desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre, gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán. Salían para ver y escuchar a Juan y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlos bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se diga simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Es tan superior que ni siquiera soy digno de ser un esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trillará y juntará el trigo en su granero. Pero quemará la paja con un fuego interminable. Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe de ser, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo, desde el cielo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Amén. El mensaje de Juan aquí es de que nos arrepientamos de nuestros pecados, que por medio de arrepentirnos recibiremos al Espíritu Santo y seremos salvos. Nos dice que nos debemos de arrepentir y ser un giro de 180 grados de la vida que llevamos pecaminosa antes, debemos de arrepentirnos y reconocer que necesitamos de Cristo, de Dios. Entonces, dice, su mensaje es fuerte, que dice arrepiéntanse. Lo que nos está diciendo es de que nos alejemos del egoísmo, dice, de las malas acciones, de cómo mentir, engañar, robar, chismear, vengarse, abusar, entregarse a las inmoralidades sexuales. Todas esas cosas que están en el mundo, que a veces están en nuestra vida, eso es lo que tenemos que sacar de nosotros para que arrepentirnos, para que Jesús nos perdone y que Él reine en nuestros corazones, que Él haga la obra en nuestras vidas, que Él siembre la semilla buena en nuestros corazones. Debemos de arrepentirnos porque el tiempo final está cerca. Él nos dice que nos arrepentamos de nuestros pecados y dejemos de rebelarnos contra Dios porque nos estamos rebelando contra Dios, no contra nadie más, con uno mismo, no. O sea, contra Él es el pecado y contra Él nos revelamos. Nos revelamos, y debemos de admitir que el pecado está en nosotros y cuando admitimos que el pecado está en nosotros, entonces Dios nos recibirá y nos ayudará a que viva como entonces Dios nos ayudará a que viva como lo desea. Recuerden que solo Dios puede liberarnos del pecado, Él no espera que purifiquemos nuestra vida antes de acudir a Él. Él quiere que nosotros escuadroneemos nuestros corazones y que viremos todo lo que está mal en nosotros y que se lo entreguemos a Él. Él es el que va a hacer la obra, nosotros no tenemos ningún poder ni somos capaces, simplemente tenemos que pedirle a Él para que Él nos tome como sus hijos que somos como nos ama a nosotros. Él quiere que todos ustedes estén aquí con nosotros siempre y que seamos una iglesia unida pero para que todos se arrepientan y que lo sigan verdaderamente de corazón, que verdaderamente entre, que la mente sea de aquí, no sea de aquí, que no seamos inteligentes que dicen que sabemos todo pero al final no sabemos nada porque estamos en el pecado, continuamos en la vida del mundo o continuamos haciendo lo que no le agrada al Señor. El reino de los cielos empezó cuando Dios mismo entró en la historia humana como hombre. Hoy Jesucristo reina en los corazones de los creyentes pero el reino del cielo no será una realidad completa hasta que toda maldad que haya en el mundo sea juzgada, eliminada. Cristo vino a la tierra por primera vez como un siervo sufriente. Cuando venga por segunda vez será como rey y juez para gobernar victoriosamente sobre toda la tierra. Yo, yo, Dios me rescató a mí del pecado, Dios me me liberó de todo porque yo no podía pero al escuchar esas palabras yo deseo estar en la segunda venida de Jesucristo, deseo gozar en lo que va a venir, deseo vivir en la eternidad al lado de Él, deseo estar en la tierra prometida que Él nos tiene a nosotros para la segunda venida de Él. Nos dice también, dice que los profetas del Antiguo Testamento y uno de los más citados en el Nuevo, al igual que en Isaías, Juan el Bautista era el profeta que exhortaba a la gente que confesara sus pecados y viviera para Dios. Ambos profetas enseñaron que el mensaje del arrepentimiento es buenas noticias para quienes lo escuchan y buscan el perdón sanador del amor de Dios, pero noticias terribles para quienes se rehúsan a escucharlo, así se aparta efectivamente de su única esperanza. Quiere decir que si nosotros nos podemos duros de corazón que si ahorita estamos escuchando el Evangelio es porque Dios los tiene aquí para que ustedes lo escuchen, ya es depende de ustedes, de su corazón que lo ponen terco o ustedes ponen la barrera, pero estas palabras son de el Evangelio de Jesucristo, es la palabra del libro, de promesas de Dios hacia nosotros, hacia nuestra vida. Entonces, la decisión es nuestra, pero Dios nos tiene aquí y a todos nos tiene aquí por un propósito y gloria a Dios porque está haciendo la obra en tanta oración que nuestra iglesia está haciendo y ustedes son bendecidos y con mucha gracia de que estén aquí de nuevo, unos que vienen desde lejos y que han estado pasando por tribulaciones, otros que vienen, regresamos de la muerte porque hay otros que ya estábamos casi muertos y han regresado porque Dios tiene un propósito para ustedes y es arrepentirse y aceptar a Jesucristo en su corazón y igual como uno que fue pecador y está aquí por la gracia del Señor igual todos ustedes todos y yo tenemos derecho al perdón porque Cristo nos ama y porque Cristo tiene la victoria, como dicen las alabanzas Él es el Rey de Reyes y a Él toda la gloria dice preparen el camino para la venida del Señor dice y cuando confesaban sus pecados quiere decir que cuando nosotros confesamos nuestros pecados ya que pasamos por muchas cosas y que nos arrepentimos y que confesamos y que deseamos seguir a Jesucristo vendrán las grandes bendiciones cuando ustedes y yo ya decidimos dejar dar ese giro que nos está diciendo de 180 grados que nos han enseñado que estamos caminando para acá son los 360 y ya caminamos en los 180 que es el camino de Cristo ya Cristo empieza a trabajar en nuestras vidas cuando dice cuando vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo a bautizar los enfrentó camada de víboras exclamó que les advirtió que llegan de la ira divina que se acerca demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados aquí nos dice que cuando personas que ya estamos en la iglesia y verdaderamente no hemos cambiado pero seguimos en la iglesia nos está dando como un regaño para las personas que ya aceptaron a Cristo pero verdaderamente no hay fruto en nuestras vidas no hay cambio que están siguen con un pie aquí y un pie allá dicen un pie en el mundo y un pie aquí están en la iglesia pero con un pie dice que pues debemos de arrepentirnos verdaderamente para estar en la gloria del Señor el once dice yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y beben a Dios pronto viene alguien que es superior a mí tan superior que ni siquiera soy digno de ser de su esclavo y llevarle las sandalias él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego Dios nos llama a que seamos activos en nuestra obediencia Juan compara a las personas que dice creer en Dios pero que no viven para él con árboles improductivos que serán cortados al fin de ser productivos para Dios debes de obedecer las enseñanzas resistir la tentación y servir ayudar de forma activa a los demás y compartir nuestra fe Juan productivo es usted para Dios nos pregunta cuánto productivo estamos siendo para Dios nos dice cuántos están trabajando para el reino de Dios tenemos mucho trabajo que hacer aquí la palabra dice que vayamos y hagamos discípulos que instruyamos a más gente que le hablemos de la palabra que le compartamos el evangelio ustedes están aquí para que sean parte de nuestra iglesia para que también sean discipulados y también para compartir a las demás personas que necesitan ustedes son personas que Dios los ha traído y que los quiere y que los ama como nuestra iglesia eso está para preparar a los corazones para ir a eso para hacer muchas personas de las que hemos invitado vienen y dicen es que venimos un ratito un año dos años que están de pasada y yo les he compartido les digo usted puede venir un año dos años Dios le tiene un Dios los ha traído aquí a esta iglesia pero con todo lo que Dios va a hablarles a su corazón con todo el evangelio que ustedes van a escuchar con eso ustedes se van a llevar a su tierra a su pueblo donde son donde vienen ustedes van a compartir o tal vez se van a quedar con nosotros para estar trabajando con más disipulando más personas compartiendo más el evangelio yo los animo a que escuadrinen sus corazones y que verdaderamente no tengan miedo ni temor eso pasó conmigo antes que tenía vergüenza vergüenza de confesar mi pecado tenía no no quería que nadie se diera cuenta hasta que el Espíritu Santo en esta iglesia me habló y me dijo tienes que ser transparente porque si tú no eres transparente al rato Dios te va a revelar todo te va a dejar desnudo y cuando eso pase que uno está escondiendo cuando nos deja desnudo totalmente Dios adelante de todo vamos a tener mucho más vergüenza vamos a quedar totalmente desnudos a nosotros podemos mentirnos entre nosotros mismos pero a Dios no le podemos mentir él nos está viendo desnudos como siempre como desde el principio nos está viendo desnudos no podemos engañarlo a él entonces dice que pues nos hemos tomado pasos de fe para bautizarnos para ser obedientes en su palabra en lo que él desea el 12 es algo está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero pero quemará la paja en un fuego interminable perdón este versículo es fuerte pero como nosotros los amamos a todos queremos compartirlo como es como dice la palabra yo voy a usar mis notas en este momento dice las personas las personas que no se arrepienten serán juzgadas y desechas porque no sirven para realizar la obra de Dios pero los que se arrepienten y crean que serán salvos y Dios los usará esa es la palabra de Dios eso es lo que dice aquí en este versículo es lo que nos revela la palabra de Dios entonces es tiempo para que las personas que están escuchando en este momento de su corazón sea de su mente sea el corazón que verdaderamente sientan la necesidad de nuestro Padre Celestial de Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de todo y que reciban en su corazón esta palabra maravillosa que es de Dios que él es el que nos tiene aquí luego Jesús fue a Galilea al río de Jordán para que Juan lo bautizara él mismo se bautizó para demostrarnos a nosotros él no era pecador él no necesitaba ser bautizado él fue bautizado Jesucristo fue bautizado por nuestros pecados para salvarnos a nosotros a los pecadores a todos nosotros que somos pecadores y pues gracias a él y que estuvo en la cruz nosotros pues tenemos el derecho al perdón y de ser salvos es decisión de uno tener el el valor el coraje para para seguir a cristo y ser soldado guerrero de cristo plantar nuestra hacer un árbol de roble ser algo fuerte para él nuestra iglesia está preparando a muchas personas para que vayan vayan a otros estados o países para para sembrar iglesias para que tengamos más que dice crecer el reino de dios y es lo que buscamos nosotros hacer discípulos y hacer soldados guerreros de todo queremos pero que sea para para cristo nuestro señor dice el 15 pero jesús dijo así debe de hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que dios exige se refiere a llevar a cabo la misión de dios eso es lo que se refiere con todo lo que dios exige que todos debemos llevar a cabo la misión de dios es lo que quiere que nosotros trabajemos en eso entonces juan aceptó bautizarlo después del bautismo mientras jesús salía del agua los cielos se abrieron y vio al espíritu de dios que descendía sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo este es mi hijo muy amado y me da gran gozo cuando nosotros ya nos arrepentimos y decidimos seguir a cristo y decidimos caminar conforme al evangelio conforme a la palabra buscar de él y obedecer lo que él nos enseña nos también pasamos por medio del bautizo nosotros para ser bautizados para tener un sello con él de que vamos a obedecer y a seguir sus caminos este versículo nos enseña que dios es tres personas en una en esencia este pasaje las tres personas de la trinidad están presentes y activas es dios el padre habla dios el hijo se bautiza y dios el espíritu santo desciende sobre jesús dios es uno pero en tres personas al mismo tiempo este es uno de los misterios incom comprensibles de dios tres personas en una está el espíritu santo el hijo el hijo jesucristo y nuestro padre celestial dios son tres personas en una son tres dioses es el mismo es algo dice incomprensible pero nosotros sabemos que son tres en uno y que la trinidad es la que a nosotros nos nos mantiene fuerte como cuando nosotros tenemos el espíritu santo hemos recibido el espíritu santo cuando nosotros estamos mal ya que queremos que el enemigo nos está metiendo cizaña o que nos está hablando hacer un pecado ya el espíritu santo de dios entra en uno y dice oh no eso está mal o eso no se puede eso es mal es por eso que uno no lo hace porque el espíritu mora en nosotros es porque el espíritu está siempre con nosotros cuando hay personas que dicen que yo trato de entender y buscar y hablar con dios y no me responde dicen me han dicho personas a mí yo le hablo a dios y no me responde no te responde porque no te has arrepentido de tus pecados porque no has aceptado a Cristo en tu corazón porque cuando estás escuchando la palabra no pones atención se te pone la el mensaje o la palabra que está dedicada para ti no la escuchaste porque te estás durmiendo en la casa de dios recibiendo amando a a a dios no lo estás recibiendo a él es por eso que pasan muchas cosas que que no que no que dice uno no dios dios a mí no me quiere no te no es que no te quiera dios nos ama a todos simplemente es de que uno es el que pone su corazón duro o pone una pared o yo les digo eso porque yo lo hice años atrás años atrás mi rebeldía mi mi vergüenza fue una de las más hace hace unas semanas una persona me llamó y le dije oye por qué no has llegado a la iglesia sabes que dice yo estoy batallando y dice y recaí y tengo mucha vergüenza entonces yo la animé y le dije si dios todos pecamos todos somos pecadores porque nuestra carne es pecaminosa y le dije dios tiene el perdón para eso y para más es cuestión de que tú te arrepientas y que vayas y le pidas perdón y que escuches más que busques más de él pero que verdaderamente te arrepientas de corazón que verdaderamente dejes todo eso que te está haciendo mal entonces él regresó y ahorita otra vez ya no vino pero seguimos orando por ellos para que estén aquí cuando dios dios tiene el tiempo perfecto y es el tiempo de dios no es el tiempo de nosotros nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir orando y confiando en la palabra están pasando muchas cosas afuera y nosotros estamos viendo pero como nosotros estamos creyendo y obedeciendo la palabra por eso es que dios nos hace mirar qué es lo que está pasando en el mundo afuera cuánta tribulación cuánto muchas cosas que son no sé cómo decirle son algo inexplicable pero nosotros que estamos en la iglesia no miramos tanto eso con temor porque confiamos en dios confiamos en cristo sabemos que él tiene un propósito para nosotros y estamos en su casa estamos protegidos y todos los que estén con cristo y con dios van a estar protegidos de todo lo que vaya a pasar él lo dijo en su palabra que va a haber fuego ellos van a ser quemados la gente va a ser juzgada él no va a tener ya otra oportunidad porque nos está arrepentamos es lo que él quiere que nosotros nos arrepentamos y que volvamos a él que pongamos todo el enfoque en él y que busquemos de él el propósito de 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 Mateo es probar que Jesús es el Mesías es el Rey eterno y nosotros debemos de tomar este mensaje como que Jesús es el Cristo y es el Rey de Reyes como decía la canción y el Señor de señores es el único que nos va a salvar no hay otra cosa que nos pueda salvar más que Dios por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo que obra en él debemos de celebrar la victoria sobre él porque él venció la muerte y Jesús dio la vida Jesús es la luz es la vida de nosotros entonces por eso nosotros buscamos de él y necesitamos de él todo el tiempo todos los días y con él permanecemos muy fuertes y muy animados tenemos todos tenemos problemas y todos tenemos situaciones difíciles todos tenemos muchas tribulaciones nuestra iglesia más nosotros que estamos con el evangelio tenemos más ataques opresiones pero confiando nosotros en Dios y en Cristo Jesús nosotros pasan por arriba de su escudo de él porque él nos tiene protegidos entonces si ustedes quieren ser parte de esta familia y estar protegidos por Dios aquí vamos a estar pueden estar con cualquier mi hermano Eric mi hermano José para compartir si alguien quiere arrepentirse y aceptar a Cristo estamos a las órdenes de si alguien que toma esa decisión este momento pues aquí estamos también están nuestros líderes y está mi hermano Nick están todos para servirles somos una familia y queremos ser una familia somos una familia muy unida y queremos ser una familia más grande extendida muy muy grande el verdadero propósito del ungido de Dios era morir para liberar a la humanidad de la opresión del pecado eso fue para que murió Jesucristo para liberarnos a nosotros de nuestros pecados de toda la maldad entonces que nos toca hacer nosotros ahora para pagarle todo lo que le debemos trabajar para él buscarlo a él buscar de la palabra aprender de él saber de él hemos nosotros estamos por un proceso donde hemos sido disciplinados para leer la palabra para buscar más de él y ha sido de gran bendición porque Dios te habla por medio de la palabra por medio de la palabra si tú no lees la palabra Dios no te va a hablar nunca pero si tú escuadriñas la palabra Dios vas a estar en contacto con Dios y si tú haces todo esto lo que él te está pidiendo y aceptas en tu corazón Dios te va a quitar el corazón de piedra y va a poner el corazón de carne entonces va a haber más bendición en tu vida si te sientes bendecido con cosas materiales o cosas que no son de la palabra que no son del ministerio de Dios pues esas no son bendiciones bendiciones buenas bendiciones buenas son cuando escuchas la palabra cuando la lees empiezas y te da más hambre de leer y buscar más del evangelio cuando quieres compartir también el evangelio con las demás personas esa es cuando es una gran bendición entonces yo los animo para que todos para que todos acepten esta palabra en su corazón para que abran su corazón para que Dios haga el milagro este día estamos muy bendecidos en nuestra iglesia porque es de gran bendición ver nuevas caras y ver caras que antes que se fueron y que regresaron ver caras que se han ido ido muy lejos y que han regresado porque porque Dios tiene una una tiene un propósito grande y para nosotros sigue siendo una gran bendición porque estamos orando por ustedes porque son los que Dios mandó y nosotros nos sentimos muy amados muy bendecidos porque hemos sido obedientes en la oración y gracias a eso aquí están los resultados nos faltan más personas pero seguiremos orando por ellos para que también estén aquí con nosotros todo el tiempo y que sean para buscar el reino de Dios yo les doy gracias por todo por estar con nosotros y por escuchar la palabra y yo voy a orar por todos sus corazones y para hacer eso que sea un corazón de carne y si tenemos un corazón duro o un corazón que de piedra como dicen que Dios lo ablande en este momento y si alguien quiere platicar con mis hermanos estamos a la orden para que puedan abrir su corazón estamos dispuestos a escuchar y que es lo que Dios quiere en esta iglesia que busquemos a las personas que necesitan de Dios yo les voy a compartir algo que antes de que antes de que yo aceptara a Cristo en mi corazón yo fui una persona que me faltó amor de joven de niño durante mis 30 años nunca escuché del evangelio nunca escuché de la palabra de Dios nunca supe que aquí había mucho amor y fui un gran pecador y el rey de los pecadores y merezco la muerte y el infierno pero por pura gracia por pura gracia del Señor Jesucristo estoy aquí y me siento muy gozado y muy amado por mi iglesia por estar aquí porque es una gran bendición compartirles es difícil para mí porque no soy de mucha habla también pero Dios es grande es poderoso Dios el que tiene el control y yo si me siento bien amado por mi iglesia y Dios ha hecho una obra grande en mí y en mi familia y yo he decidido seguir a Cristo y alcanzar las personas que verdaderamente también quieren seguir a Cristo predicar el evangelio y compartirles y darles todo el amor porque hay muchas personas que si no tenemos el amor pero por eso Dios tiene los tiempos perfectos y este era el tiempo mío y le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo y a Jesucristo por todo lo que ha hecho en mi vida y yo les animo a todos que estas palabras sean de gran bendición para todos que estén en sus corazones y yo le oro al Señor para que sea una semilla en su corazón que sea una gran bendición para cada familia que nos ha visitado para cada joven que está solo para cada pareja que valoren la palabra del Señor aquí es verdaderamente por un propósito de Dios no es en vano es por un propósito de Dios en su vida también no soy muy llorón por eso yo creo fue el día llorón eres Dios haciendo la obra o espero este momento para que yo me liberara también de esto le doy toda la honra y toda la gloria al Señor gracias por escucharnos y voy a orar por este tiempo Padre celestial Señor yo te doy gracias por todo tu amor y toda tu misericordia Señor yo sé que merezco el infierno y por todos mis pecados y por toda mi maldad de antes Señor pero yo me arrepentí Padre y tú lo sabes Señor y estoy dispuesto a dar mi vida por ti Señor tú sabes mi corazón Señor esos son mis deseos pero tú sabes mi corazón yo no sé solamente tú Padre Señor yo oro por todos mis hermanos que están aquí por las personas Padre para que si ellos también tienen el deseo de abrir su corazón de en su corazón si tienen algo clavado Señor sacarlo Padre que perdonar también Padre nos has enseñado que debemos perdonar y ser libres Padre que debemos de amarnos los unos a los otros Padre de verdaderamente que vean nuestro fruto el cambio Señor yo Señor yo te pido perdón por toda mi maldad Padre pero tú tú eres grande y poderoso tú eres el rey de reyes Señor gracias por toda la alabanza Señor que es a ti Señor a ti toda la honra y toda la gloria Padre yo oro por todos mis hermanos y por todas las personas que están aquí Señor me aferro y si voy a seguir orando para que ellos Señor estén buscándote a ti Padre que deseen seguir en su corazón Padre seguirte buscarte amarte Señor que que sepan que hay un Dios que los ama y que está en esta iglesia Señor que que tú los trajiste aquí para que vieran este día la palabra Señor Señor gracias por tu amor y tu misericordia Padre porque es 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 grande Padre Señor perdóname Padre pero tú eres un rey de pura gracias Señor y tú tienes el control de todo Padre Señor gracias bendice a todos mis hermanos bendice a toda la iglesia Señor protégenos a todos Señor en el poderoso nombre de tu Jesucristo Amén muchas gracias por ver el sermón de hoy si quieren otros vayan a página web de YouTube donde puede encontrar cada sermón cada semana gracias recuerde por favor pone like y subscribe bendiciones